Música Me llamo María Piñero, soy de Utrera, Sevilla y mi proyecto es El Cielo Rosa. La idea es enviar una caja y en esa caja se va a encontrar un mundo de sensaciones. Mis cajas son cajas coach, son terapias que pueden usar los empresarios para, o bien como decía, con sus clientes, sus proveedores, incluso con sus empleados. El Cielo Rosa lo que quiere es que el sentimiento de ese cliente que tenemos le llegue a la persona a la que va dirigida la caja. La caja funcionaría de esta manera. Ya simplemente la forma de abrirse nos da pista a lo que nos vamos a encontrar dentro. Se convierte en un mini escenario y les va a sorprender cada frasquito que tomen, porque cada frasquito, aparte de sorprenderle el sabor, el olor, va a llevar una frase que le va a llegar al alma, porque se lo manda a alguien especial y además lleva un vídeo que es el que le va a mostrar realmente por qué se le ha mandado y cómo hemos llegado hasta ese punto. Lo primero que hago cada mañana es levantarme y buscar imágenes que me vengan bien, que me den pistas sobre colores, las tendencias que se van llevando. Yo también me inspiro mucho en las revistas de decoración, porque aunque yo no me dedique a la decoración, si veo los volúmenes, la forma y las habitaciones suelen ser como cajas más grandes. Entonces me inspiran a la hora de ordenar dentro de la misma las ideas y las cajitas que van a ir con cada botecito, cada frasquito y qué es lo que le voy a meter. No me lo puedo todavía ni creer cuando me dijeron que era finalista, porque el pensar que alguien creía en mí, que no era mi marido, que él me adora y me apoya en todo, y que estaban ahí, que se volcaron conmigo. Si las mujeres participásemos más en este tipo de proyectos, nos empoderaríamos sinceramente, y es que nos hace falta, porque desde el principio nos vamos acompañando unas a otras. Cuando dijeron mi nombre, cuando dijeron, y tercera ganadora, María Piñero, yo solo me salían las palabras, no sabes qué supone para mí, y realmente es así. Yo necesitaba un camino, necesitaba saber hacia dónde ir. Sobre todo tengo claro que puedo ser un ejemplo, que puedo ser un ejemplo, y siempre he pensado en ser un ejemplo para mis hijas, pero a lo mejor puedo ser un ejemplo para mujeres que me han demostrado que están en mi misma situación y que andan perdidas. Si para las personas el 2020 está siendo bastante malo, para mí se ha convertido en una oportunidad, y una oportunidad que voy a aprovechar. Esto es lo más grande. Qué bonito. Muchas gracias, de verdad. No sabéis lo que significa para mí.